Más de medio año después, este edificio de servicios sociales sigue sin estar en funcionamiento. Es lo que vuelven a denunciar desde el Partido Popular, que es quien inició este proyecto, no sin la oposición vecinal y con el que pretendía dar atención a personas que se dirigen a este departamento. Ana Bertón, la que fuera en la pasada legislatura la responsable de este proyecto, habla de dejadez por parte del PSOE para poner en marcha esta instalación a la que solo le falta el mobiliario. Y resulta que va a tardar más el traslado, que ya vamos por ocho meses, que en sí la obra que llevó a cabo el equipo de gobierno de Ernesto Marín, que duró siete meses. La construcción del edificio tarda más que el traslado a las dependencias. Bertón le dice al PSOE que tiene que dejar ya de poner excusas, pues asegura han tenido tiempo más que suficiente para cometer el traslado, al tiempo que critica el oscurantismo y la falta de transparencia que está llevando a cabo, pues cuando preguntan por las empresas invitadas a participar contestan con evasivas, asegura Bertón. Por lo tanto reclamamos que trabajen, que hay que trabajar, que hay que atender a las personas, por supuesto el Partido Popular también la atendía, que no pongan esa excusa, pero también hay que gestionar, hay que gestionar por el bien de la ciudad, de la ciudad, por el bien de los usuarios y usuarias y por el bien de los trabajadores municipales. La Edil Popular subraya que mientras tanto el edificio se está deteriorando al dejarlo sin uso, lo que a juicio de Bertón es ya algo habitual en la política del PSOE en Chiclana.